Simple y sencillamente, si Obefun habla de que estos irumolés fueron creados por Dios para crear al hombre y ellos crearon al hombre, de manera que entonces tiene que haber algún tipo de evidencia en que estos orichas estén dentro del hombre, o que nosotros tengamos una semejanza con estos orichas, o con estos irumolés. ¿De qué manera esta semejanza se ve? Bueno, primeramente ante todo, dentro de nosotros, dentro de nosotros, cada uno de estos orichas, van a representar algo que tenga que ver con nuestra vida, la parte que nosotros no dominamos, la parte que está programada por el Dios Todopoderoso en conjunto con estos orichas. Esa parte programada del Dios Todopoderoso en conjunto con estos orichas, es la parte donde está el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría funcionando dentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo se ve eso? Muy fácil. Todos los sistemas de nuestro cuerpo, todos los distintos órganos de nuestro cuerpo, todas nuestras células de nuestro cuerpo, están funcionando constantemente en armonía, haciendo un trabajo a partir de dar vida, nuestra existencia. Y sin embargo, nosotros no somos los que dirigimos ese trabajo. Porque ninguno de nosotros, y muchos de nosotros, en un momento determinado, ni conocemos cuál es el trabajo que hace un hígado o una célula de ese hígado. O cuál es el trabajo que hace un sistema. Nosotros solamente le ponemos lo que necesita ese sistema. ¿Qué cosa es? Alimentos. Pero lo utilizamos. Pero ni siquiera sabemos qué es lo que hacen o cómo ello funciona con eso que nosotros le ponemos. Sin embargo, esos sistemas, esos órganos y esas células, saben qué hacer con un vaso de agua que tú te tomes. O con un pedazo de carne que tú te comas. O con un vegetal que tú te comas. O con un refresco o con un pedazo de pizza. Ellos saben, cuando tú le estás poniendo un tipo de esos, de esa información que tú le estás poniendo, que es lo que le llamamos comida. Alimentos. Ellos saben, cuando tú le estás poniendo un alimento que le sirve para su desarrollo, y cuando tú le estás poniendo un alimento que no le sirve para su desarrollo, que es cuando ellos se defienden. Es cuando ellos en un momento determinado te dan la información de que lo que tú pusiste a través de su boca, sistema digestivo, no le es conveniente. Cuando te da mareo, cuando te da deseo de vomitar, cuando te da dolor de cabeza. Y ese sistema, esa información que está programada ahí, no es el hombre que la domina. Nosotros no le decimos a ellos cómo tiene que funcionar. ¿Quién es que hace eso? No son dichas. Que están dentro de nosotros. Eso está ajustado. Y son las evidencias de esto primero que está en Iroso y Worry, y que está en Overfume. Que Dios creó la información para crear existencia después. ¿Por qué? Porque esta información, que fueron tres elementos los que la formaron, conocimiento, entendimiento y sabiduría, por sí solos, no llegaron a tener éxito de acuerdo a esta historia. Y dice que tuvieron que unirse estas tres formas de información en forma de energía. Y que cuando se unieron, se creó como especie de algo y comenzaron a descender en el universo. Se creó como especie de un huevo gelatinoso. ¿Qué estamos hablando ahí? De que estos tres elementos, conocimiento, entendimiento y sabiduría, no pueden estar por separado. Y que en forma de energía, cuando se unieron, formaron lo que nosotros conocemos, el segundo estado de esa información, que es la materia. Es la primera célula. Porque esa forma gelatinosa es lo que está dentro de las células que nosotros conocemos como el citoplasma o el citosol. ¿Qué significa eso? De que ahí está la acción de esos gorillas. Ahí está la información, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría. Por eso es que una célula, un sistema, un órgano, en un momento determinado, te puede estar diciendo a ti que lo que tú comiste está bien o está mal. Es por eso que nosotros tenemos allá adentro ese tipo de sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Que es la información creada por la conciencia superior. ¿Cuál es la conciencia superior? El Dios Todopoderoso. Así es como los gorillas están manifestados dentro de nosotros. Pero no solo dentro de nosotros, están manifestados también en la naturaleza, en todo lo que se mueve. Porque esos gorillas están creados de esa información. ¿Y qué es esa información? ¿Qué somos nosotros? Analízalo. Somos tejidos que están compuestos por moléculas y esas moléculas por átomos y estos átomos por partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas, inclusive ahora se han hablado y se está hablando dentro de la teoría de las cuerdas, está formado por cuerdas y por partículas pequeñas como el quartz. ¿Qué significa eso? En términos general, que nosotros, cuando percibimos esto en el mundo clásico, lo percibimos así, como un cuerpo. Pero en el mundo real que nos forma a nosotros, simple y sencillamente somos más espacio que partículas. Porque cuando hablamos de átomo, el átomo tiene un núcleo y alrededor de ese núcleo están los electrones, que es una subpartícula. Y entre el núcleo y los electrones, sencillamente hay un espacio. Si tú fueras a compararlo, por ejemplo, esto como el núcleo del átomo, donde están los protones y los neutrones, te iba a dar cuenta de algo muy importante, de que los electrones que estarían orbitando alrededor de este núcleo, sencillamente podría estar separado de aquí a unas 30.000 pies. ¿Qué es lo que queda entre esto y 30.000 pies? Espacio vacío. Eso es lo que somos nosotros. Por eso es que nosotros somos una extensión de ese Dios Todopoderoso y de los orichas. Y es por eso que los orichas están dentro de nosotros. Y es por eso que sabemos, como dice su misma etimología de la palabra, orichas, ellos pueden ver el origen, el origen de lo que nos pasa, el origen de todas las cosas. Porque ellos fueron los creadores de ese origen. Ellos fueron el origen. De manera de que los orichas fue lo que Dios creó. Ahora, una vez que ellos llegaron aquí como hombres, en un momento determinado, se les dio las instrucciones de cómo participar, cómo, cómo, como humanos. Y nosotros como humanos estamos aquí. Pero tenemos una parte que está programada por el Dios Todopoderoso. Pero la otra parte está con libre albedrío por ese mismo Dios Todopoderoso. Está programada por nosotros. La cantidad de información que nosotros ponemos dentro de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, que tiene que estar en armonía con esa programación que Dios creó y que le llamamos Ifá. Porque lo que Dios creó, conocimiento, entendimiento y sabiduría, de acuerdo a Iroso y Wori, esos son los tres elementos de la información que se llama Ifá, que es la que nos guía. Esa es la palabra, la palabra, la palabra o la raíz de Ifá. Fa, guiar. Fa, llevar y sacar a luz. Es decir, sacar afuera, to drive out. Cuando tú le pones y se la convierte en esa acción de guiar, sacar afuera, salvar, y tú la conviertes en un nombre o sustantivo, le agregas I, y es donde viene la palabra Ifá. De manera de que esa programación que es Ifá representa el trabajo de los orichas, o que cuando tú defines energía, qué cosa es energía, es de acuerdo a la ciencia. La física dice energía, igual a la química. La energía dice bien claro, es todo aquello que necesita un sistema para poder funcionar. Nosotros somos un sistema, lo que está ahí adentro, que le da a esa energía, lo que necesitamos para funcionar, son los orichas que saben el origen de nosotros, el origen de todo lo que nosotros tenemos ahí adentro para que funcionen, el origen de lo que es esos sabores. Que al final de la jornada, a cuando lo resume, vas a ver que todo el universo, incluyéndonos nosotros, todo lo que vemos, que decimos que vemos, todo lo que tocamos, que decimos que tocamos, no son más que sensaciones, y que pertenece al mundo de cargas eléctricas. Los electrones, cargas negativas, los protones, cargas positivas, los neutrones, no cargas. Y que están accionando, dentro del universo, con cuatro fuerzas, que hasta ahora descubiertas. La fuerza de la gravedad, la fuerza fuerte, la fuerza débil, y lo que es la fuerza electromagnética. Cada uno de sus orillas, está detrás de esa fuerza, que están haciendo funcionar, estas cargas eléctricas. Es por eso de que cuando, estas cargas eléctricas, se reúnen en una molécula grande, podemos percibirla. A eso es lo que nosotros le llamamos, en un momento determinado, masa. La materia que logró, la masa. Que podemos verla. Es lo que le llamamos, la realidad física. Es por eso que nosotros, como individuos, cuando podemos poner, y ellos lo hicieron anteriormente, digamos, yemos ya, que fue creada, en un momento determinado, cuando llegó aquí, que nace como mujer, en un momento determinado, en la vida, y que ella, yemos ya, llegó a manifestarse, poniendo, haciendo las cosas correctas, tal y como estaba programado por Ifá, es decir, la sabiduría, de la cual habla, babá y hombre, con la cual, ellos acataron, y se convirtieron en orillas, ellos alcanzaron entonces, el nivel ese. ¿Cuál es el nivel ese? El nivel de la perfección, que los llevó a ellos, a conocer, cuál era el origen de las cosas. Y a funcionar, correctamente, en armonía, y en balance. De ahí es por qué, babá y hombre, o caranda cheno, y, o boring washe, nos habla, de que nosotros, también somos orillas. Es decir, si nosotros, logramos, conectarnos, otra vez, con esa, información, sabia, de Ifá, que está programado, y podemos convertirnos, y llegar a ese estado, esa es la diferencia, entre lo que es el orilla, y el urumbo le. Es decir, es que nosotros, estemos en un estado, constante de perfección, el orilla está, el individuo, está en un estado, constante de perfección, hasta lograr, esa perfección. Los orillas, son los que lograron, la perfección, estando aquí, en la tierra. Los irumbo le, son aquellos, que se mantuvieron, siempre, desde los cielos, como creación, de esa información, que llegó a estar dirigiendo, toda la estructura, que nosotros conocemos, hoy, como el mundo físico. Ese, es el verdadero origen, de los orillas. Gracias. Gracias. Gracias.